Carlos Rojas, estudiante de Ingeniería en Construcción de la Universidad de la Frontera, en categoría pregrado, y Williams Flores, estudiante de Magíster en Ciencia de la Ingeniería de la Universidad Técnica Federico Santa María, categoría posgrado, fueron los ganadores de nuestra segunda versión del concurso de innovación en eficiencia energética de ABB en Chile. Ambos fueron premiados en la ceremonia oficial que contó con la presencia de los patrocinadores del concurso representados por Diego Lizana, director ejecutivo de Agencia Chilena de Eficiencia Energética, Gastón Lefranc, presidente de la IEEE Sección Chile, Edgar Dorich, embajador de Suiza en Chile, y Jacob Kiefer, embajador de Suecia en Chile, además de la asistencia del ministro de Energía, Andrés Rebolledo. Visito por este centro de entrenamiento, les saludo todos, muchas gracias, pero particularmente a todos los que participaron en este concurso, les pedía en el mes, más de 50 se atrevieron, un particular saludo en especial a los seis finalistas, y todos adelantados por el que ganaron. Los más de 50 proyectos que participaron corresponden a 17 universidades y dos institutos profesionales de todo el país. De estos, tres proyectos de pregrado y dos de posgrado pasaron a la etapa de exposición presencial, donde en juicio ciego defendieron sus propuestas frente a un jurado de alta calidad, compuesto por Leopoldo Pavessi y Roger Millado, directores de la IEEE Sección Chile, Juan Pablo Payero de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, Wilson Rojas de Codelco, Maica Ortúzar de Enel Distribución, Pablo Escobar de Transelec, Paulina Jaramillo de Anglo American Cooper y Marcelo Schumacher de ABB en Chile, quienes eligieron como ganador en la categoría de pregrado al proyecto Aislación de Viviendas con Fiebras Naturales Residuales, cuyo autor viajará a las fábricas de ABB en Suiza, recibirá equipos en como dato para su universidad y prácticas pre-profesionales en ABB en Chile. Personalmente yo lo ve también un poco más lejano, pero en el fondo es rico poder saber que el proyecto fue bien acogido por el jurado, que les pareció interesante y eso a mí es lo que más me satisface en este momento, que les pareció interesante el trabajo que les presenté. Y en la categoría de posgrado, a la propuesta Convertidor Fotovoltaico Submodular con Convertidor Multinivel Puente H en Cascada, para quien el viaje es a las fábricas de Suecia y la posibilidad de participar en alguno de los cursos desarrollados en el ABB University en Chile. En un momento creí que sí, después creí que no, pero lejos lo que más me llenó fue ver la reacción de mi mamá. De hecho terminó llorando. Yo creo que ella está más satisfecha que yo con esto. Y en verdad estoy feliz de haber podido darle una satisfacción a ella, que en verdad a la que le debo todo junto con mi padre. Agradecemos a los patrocinadores y al jurado por apoyarnos en esta iniciativa y especialmente a todos los que participaron por su entusiasmo y creatividad. Yo gustaría realmente felicitar a todos por la participación y en especial a las personas que han ganado, que van a disfrutar y tener la chance de visitar nuestro centro de desarrollo en Suecia y en Suiza. Sigamos escribiendo el futuro juntos.